El Señor es el que merece toda la honra Toda la gloria Y ese es el motivo por el cual nosotros estamos en este lugar Llamado Casa de Dios y Puerta del Cielo Amén Yo quiero que usted habla conmigo en su biblia Y vamos a Gálatas El capítulo 5 Que bueno que la iglesia se coloque sobre tu piel Y entraríamos en esta palabra Los versículos 16 hasta el 23 Y vamos a leer la palabra del Señor En el bendito nombre glorioso del Padre Y del Hijo Y con unción fresca del Espíritu Santo Dice la palabra aquí Digo pues Andad en el Espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Y el del Espíritu es contra la carne Y estos dos se oponen entre sí Para que no hagáis lo que quisierais Pero si soy guiado por el Espíritu No estoy bajo la ley Y manifiestas son las obras de la carne que son Adulterio, correcación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías Y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales os amonesto Como ya os lo he dicho antes Que los que practican tales cosas No le dejarán el reino de Dios Mas el fruto del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas no hay ley Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos Puedes sentarse mi amor y amados Padre en el nombre de Jesús Señor Dios de gloria Hoy venimos ante tu presencia Señor Ante tu altar mi amado Rey Para adorarte Para darte gloria Para darte gracias Señor Sobre todo mi amado Rey Para escucharte a ti mi amado Señor Porque no es mi palabra Es tu palabra Señor La que hoy Viene Señor A nuestros labios padres Para que esta palabra que hoy Señor amado Tú traes A tu pueblo Señor Sea la que corte La que levante Pero que también Señor Sea una palabra que De consuelo a tu pueblo Mi amado Rey Padre hoy Señor Estamos delante de ti Y tú Señor Eres el único Porque tú Espíritu Santo de Dios Eres el bienvenido Eres el primero El primer invitado Señor A esta cada escena De lo que nosotros hacemos en tu casa Señor Eres tú el Espíritu Santo de Dios Manifestándote con poder y gloria En el nombre de Jesús Amén Y Amén Mira amados hermanos Yo hoy Traje como título A la prensa de hoy Diferencia Entre Los frutos del Espíritu Y la obra de la carne ¿Por qué hay una diferencia? Porque aquí el apóstol Pablo Nos habla de una manera Muy Muy sencilla Y es que El primero nos invita Es que andemos En el Espíritu Que nosotros En ningún momento Nos desviemos De lo que Dios Tiene para nosotros Dios un día Nos ha echado A nosotros Con tu Santo Espíritu Desde aquel día En que le recibimos A Jesucristo Como el Salvador De nuestra vida Ese día fue El día En que Jesús Nos ha Sechado Con su Espíritu Entonces por eso Aquí el apóstol Después de tantas Cosas que le han Pasado a él Tanto que Él sufrió Porque él Antes de conocer A Jesús Era un hombre Que andaba Detrás De la obra De Dios Pero cuando Él conoció A Jesús Desde ese momento Comenzó Un caminar Derecho Y antes Se esforzaba Porque a alguien Le decía Este que está Haciendo Estas cordales Para que nosotros Caigamos en la trampa De él Pero el más Se esforzaba Y él predicaba A Cristo Entonces nosotros Venimos hoy Aquí En esta palabra Que el Señor nos da Miramos que dice Digo pues Andad En el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos De la carne Porque el deseo De la carne Es contra El Espíritu Y el del Espíritu Contra la carne Y estos dos Se oponen Entre sí Para que no hagas Lo que quisieras Mire Esa es la lucha Continua Que tiene El creyente El creyente Tiene una lucha Desde el día Que aceptó A Cristo En su corazón Como el salvador De su vida Ahí hay algo Que se opone A la que Para que usted No crezca Si nosotros vemos En la parábola Del sembrador Nosotros vemos Allí que hay Cuatro tipos De tierra ¿Cierto? Está la tierra A orilla del camino Está la tierra En Peregales Está la tierra En espinos Pero también vemos Una tierra Que es una tierra Fresca Una tierra Que fue donde Cayó la semilla Y produjo Al cien por ciento Entonces En ese momento Vemos nosotros Que en esta parte Cuando nosotros Dejamos Que el Espíritu De Dios Se manifieste A nuestra vida Dejamos nosotros Que la obra De la carne Se vaya muriendo Porque eso fue Que vino Cristo Para que la obra De la carne Vaya muriendo En nosotros Entonces Aquí el apóstol Pablo Nos dice En el verso 18 Nos dice Pero si soy guiado Por el Espíritu No está por la ley Aquí hay algo Muy tremendo Porque está la ley Que es lo que manifiesta Todo lo de la carne Y está el Espíritu Que es la obra Que Dios Va haciendo En nosotros La obra Consumada Por el Espíritu En nosotros Que es la que Nosotros reflejamos Como nos dice El apóstol Allí en el capítulo 2 de 2 de Corintios Donde ya dice Que nosotros No somos Sino Cartas Somos las cartas Leídas Nosotros ya no somos No somos La carta Que tiene que Presentarse Con tinta Sino la carta Es pedida Por el Espíritu Santo A nosotros mismos Entonces miren Que hay una diferencia Muy grande Dice Pero Si sois guiados Miren que tremendo Porque cuando usted Es guiado Por el Espíritu La obra de la carne Va muriendo Cada día Ya usted Deja De ser aquel Que fue en un tiempo Para poder avanzar En la obra de Dios Amén Miremos aquí Que dice muy claramente En el verso 19 Y manifiestas Son las horas De la carne ¿Cuántas son las horas De la carne Que manifiesta aquí El apóstol? Son 17 Mire que En esas 17 horas De la carne Está Nos está mostrando Tanto Que es La El auté La fornicación La inmundicia La lascivia Aquí en el verso 20 Nos muestra La envidia Homicidio Borrachera Orgía Cosas Que habla Que habla Acerca De la idolatría La hechicería Y todas Y todas estas cosas Las enemistades Los pletos Los celos Y la ira Mire que En esta parte Nosotros necesitamos Tener mucho cuidado Con esta palabra Porque en esta palabra Que el apóstol Aquí nos está Manifestando En el verso 20 Nosotros a veces Nos volvemos Idólatras Y no es porque Tengamos allí Ya un crucifijo No es porque Oremos El cuadro De la Virgen María No es por eso Sino que también Nosotros Muchas veces Idolatramos A muchas personas Y los tenemos Como oídos Nos volvemos Personas que Mire Por eso Es muy delicado Por eso Yo les digo Esta palabra Para mí El Señor Me hablaba En este momento Cuando yo estaba Estudiando esta palabra Porque las palabras Primero llega Al predicador Y luego llega Al pueblo Cuando yo Estudiaba esta palabra El Señor Me mostraba Aquí en este capítulo Sobre todo En este versículo 20 Donde nosotros Muchas veces Idolatramos A un hijo Y por qué El hijo mío Se mantiene Tan enfermo Porque el hijo mío No pasa De estarlo llevando Donde el médico Porque el hijo mío Esto y aquello Pero resulta Que es que yo estoy Idolatrando al hijo Entonces eso es lo que El Señor nos muestra Que tenemos que tener Mucho cuidado Cuando uno piensa Hombre Se me llevó el niño Se murió ¿Y qué pasó? Porque Dios quiere Que usted avance Quiere que usted No idolatre Nada Terrenal Muchas veces Nosotros Lo tramos A nuestros padres Y el Señor Jesús Dice En la palabra Dice Que el que Ama más A padre Madre Hijo Esposo Y menos En que a él No es digno de él Lo dice la misma palabra Entonces miren Aquí En esta parte De la idolatría Tenemos que tener Mucho cuidado Cómo nosotros Vamos a andar Y qué es lo que Nosotros hacemos Aquí en idolatramos Muchas veces Idolatramos A un predicador Y muchas veces Yo le he dicho A la iglesia No se fije En el predicador No se fije En el pastor No se fije En su predicador Porque el predicador Hoy está Pero si hoy Está Y mañana Dios los lleva A otro lugar Entonces usted Arranca detrás Para allá Tenemos que tener Mucho cuidado Porque hay uno Que solo es El autor De la salvación Se llama Jesucristo Por eso Hebreo 12 2 dice Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Él es el único A quien usted Puede Venerar Al único Que usted puede Entregarse Con todo su corazón El único Que usted puede Hablar de él 24 horas diarias El único Pero también Es el único Que le da a usted La capacidad Para vivir En armonía Amén Amén Entonces miramos Nosotros Ahora seguimos Con otra partecita Muy importante Aquí que se llama Hechicería El Señor Nos guarde De esta palabra Hechicería Porque esta palabra Se está viendo En las iglesias La palabra Hechicería Se está viendo En las iglesias No solo aquí No solo en la iglesia Donde yo Estoy Ahora liderando No solo En muchas partes Que está La hechicería Y yo le cuento A usted Esto Nada más A mi hermano Pero no se lo voy a contar A nadie Para poder usted Y contarle a otro Eso le llama Hechicería Cuando las cosas Cuando hay cosas En la calle Que se están moviendo De una manera De otra Y usted Casi A una persona Habla con el uno Habla con el otro Y el último Que se da cuenta De la dictada Hechicería Hay que tener Mucho cuidado Con eso Mis amados Porque En esta palabra Nosotros tenemos Que ser muy diligentes Mire Nosotros somos Hijos de Dios Somos hijos Del altísimo Somos personas Que venimos A la casa De Dios Con un propósito Y el propósito Verdadero Para nosotros Venir a la casa De Dios Primero es adorarle Segundo Lo Lo A su nombre En En la alabanza Porque primero Que todo Está la adoración Segundo Está la alabanza Y después De usted Adorar a Dios Y alabarle Usted escucha Porque Debe decirle Que en muchos lugares Nosotros vemos Que Las personas Llegan después Que se termina La alabanza Y déjenme decirle Que se pierde Lo mejor Porque Yo primero Debo ir A la casa De Dios Para darle A Él De lo que Él me ha dado A mí Hay un verso Que dice Que no vengo A pedir No vengo A buscar Yo solo Vengo a darte Mi ofrenda De amor ¿Cuál es La ofrenda De amor Que usted Viene a darle A Dios? La alabanza Y la adoración Ya después De que usted Muchas personas Acostumbren llegar Después de que Pasa la alabanza Después de que Pasa ya todo Ya comienza La predicación Ahí es donde Lo que viene usted A recibir ¿Cierto? Muchas veces Nosotros no vamos a dar Sino que solamente Vamos a recibir Porque esto Para esto Es lo que estamos Recibiendo De Dios La palabra Venimos a recibir De Dios La palabra Entonces ¿Qué es lo que Ustedes? Aquí tenemos que ver En este verso 20 Que cuando se habla De hechicerías Tenemos que tener Mucho cuidado Como iglesia Porque cuando Yo siento Algo De mi hermano Acercarme a él Solamente a mi hermano Y decirle Hermano Yo tengo algo Con usted O yo no sé Si usted tiene Algo contra mí Pero vengo Ante usted Para decirle Porque no es Que pronto Hayan cosas En mi vida Que esté molestando Mi propia vida Pero que en este momento Esas cosas Yo no se las comunique A mi hermano Sino que primeramente Voy y le digo A Pedro Le digo a Arturo Le digo a Juan A todos los que No tienen nada Que ver con esto Y por último El hermano Empieza a dar Cuentas por bocas De otros Y es duro Entonces ¿Qué es lo que pasa? Aquí Esta palabra De hechicería Nos mueve A que nosotros Entendamos Y que empecemos Por mirar Cómo manejamos La palabra Amén Bueno Y seguimos también Enemistades ¿Por qué se forman Las enemistades? Las enemistades Se forman muy fácil Porque uno Muchas veces No se entiende Con un hermano Y entonces Es que Él me dice Y si hasta Que Él no venga a mí A pedirme perdón Entonces yo no voy Donde él Y déjeme decirle Que hay veces Que nosotros Estamos errados Siempre que un hermano Me cometa a mí algo Yo voy donde él No es donde mí Y ahí es donde Usted ve La palabra Allí En Romanos 12 Donde nos dice La palabra Que nosotros mismos Debemos de andar En paz Con el hermano Miren que Hebreos 12 14 Nos dice Seguir la paz Y la santidad Con todos Sin la cual Nadie verá Al Señor Entonces nosotros Muchas veces Queremos paz Nada más Con uno que otro Y no con todos Sino que Muchas veces Señalamos Miramos Quién es el hermano Miramos Por qué Pero Dios En esta palabra Nos trae a nosotros Que nosotros Tenemos que tener Cuidado De cómo andemos De cómo vivimos Y cómo hablamos Amén El verso 21 Nos dice Está hablando De las envidias Homicidios Borracheras Orgías Otra cosa Que hay aquí Hermanos Es que la envidia Muchas veces Esta parte Nos hace a nosotros Caer muchas veces En cosas indebidas ¿Por qué? Muchas veces Nosotros vemos Que el hermano Tiene un zapato Muy bonito Uy Hasta que no me consiga Uno es como el que tiene El hermano No me quedo contento Y de pronto Hasta mejor Es que es envidia Vea La hermana Tiene un saco Pero lindo Yo hasta que no me consigo Un saco así como ese Vea Mejor dicho Y a poco De pronto mejor Eso Es envidia Nosotros No podemos envidiar Lo que el hermano tiene Cada uno Conforme Dios Lo preparó Lo que usted tiene Se lo dio Dios Y yo ¿Qué hago? No mencione Órale a Dios Que si usted quiere Estar bien Dios es el único Que lo coloca bien Amén Aleluya Seguimos mirando Ya el apóstol aquí Después de mencionar Estos 17 Pasos De las obras De la carne Entonces Él dice Que acerca de él Dice Como ya O lo ha dicho Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino de Dios Imaginen Que son 17 Las obras Las obras Que nosotros Tenemos que poner Mucho cuidado Porque cualquiera De esas Nos puede hacer caer Una de las cosas Que habla aquí Es de De los celos Hay muchas clases De celos Hay celos En el hogar Amén Hay celos Ministeriales Hay celos De muchas maneras Que usted Cela a otra persona Por ejemplo Dice que Los celos Eso no viene De Dios ¿Cierto? Entonces Cuando una persona Pone muy celos Uno con otro Por ejemplo Mi esposa Mi esposa Yo no la puedo ver Con otro Porque ya digo Que ella está hablando Con alguna persona Y sin saber Que está hablando Ya la estoy juzgando Porque a eso Lo llevan los celos A uno A que una hermana Esté hablando Con otra persona Y ahí ver Uno está celoso De esa persona Y sin estar hablando De uno Puede ser que está hablando De uno Eso no sé Entonces hay que tener Mucho cuidado con eso De todas maneras Vemos que en estas 17 partes En las cuales Miramos Miramos La obra de la carne Tenemos el mayor Cuidado de esto Para que Dios Tome cuidado De nosotros Porque ahí es donde Vemos Si nosotros Trabajamos Bastante Arduamente Para que el Bruto del Espíritu Se manifieste En nuestra vida Estas obras De la carne No se van a manifestar Porque esa obra De la carne Es la que Acaba La que destruye La que tira El creyente Al piso Amén Entonces ahora Vemos uno En otro En el verso 22 Que dice Más el bruto Del Espíritu Es Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Miren que aquí Hay una diferencia ¿Si es? Por ejemplo Yo como título Le coloqué Es la diferencia Entre el bruto Del Espíritu Y las obras De la carne ¿Por qué es tan grande La diferencia? Porque usted Mientras usted viva El bruto del Espíritu Usted no va a tener Problemas con su hermano Mientras usted viva El bruto del Espíritu Usted no va a ser Celoso con nadie Mientras usted viva El bruto del Espíritu Usted no le va a robar Un peso a nadie Mientras usted viva El bruto del Espíritu Usted no va a criticar A su hermano Amén Entonces miren Que el bruto del Espíritu Que es Usted tiene amor Por todos igual Usted no va a ser Que tiene más amor Por Guillermo O por Pedro Que por Catalina No Es igual Los ama igual Porque todos tres Son de igual manera Delante de Dios Son mis hermanos En Cristo Si usted verdaderamente Ha recibido a Cristo Porque otra de las cosas Es que muchas veces Una persona acepta a Cristo Como su salvador Pero Resulta de que El enemigo llega Y roba la semilla pronto Y entonces la persona Hace esas palabras Y se vuelve Disfrutosa en él Entonces Ahí es donde vemos nosotros Como les dije ahora Hay cuatro cosas En las cuales Está el creyente Que es cuando Viene la palabra A él Y de la manera Que el creyente Recibe la palabra Ese es el tipo De tierra que es De una vez Yo coloqué En una predica Que clase de tierra soy ¿Por qué? Porque es que Nosotros somos De la tierra ¿Y qué es lo que pasa? Y la semilla Es esta La palabra Y dependiendo De cómo está Esta tierra Es como cae la semilla ¿Sabían eso? Es tremendo Porque es que De acuerdo Como esté preparado El terreno Es como La semilla Le va a producir Si está bien preparado Le va a dar Buena semilla Le va a dar Un bruto excelente Pero si usted llega Y no está bien preparado El terreno La semilla No le va a hacer Como es Sino que Puede salir Así como está Escrito en la palabra Puede salir Que la semilla Nace Crece Pero El momento En que es abogada O hay momentos En que la raíz No tiene profundidad O hay momentos En que la semilla Solamente cayó Y la comieron Las aves de la tierra Del cielo Digamos Amén Entonces miramos Que si nosotros Miramos aquí Lo que ya significa El fruto del espíritu En nosotros Entonces Ahí es donde Nosotros Comenzamos a ser Personas Diferentes Por eso Vemos nosotros Dos maneras En las cuales El apóstol Pablo Fue uno Que era un hombre Muy estudiado Antes de él Conocer a Jesús Él era un hombre Que andaba Detrás De la misma Palabra de Dios Y era Perseguidor De la iglesia De Jesús Amén Entonces Hasta que Un día Él tuvo un encuentro Personal con Cristo Y entonces De esa misma manera Él En una defensa Que tiene Él dice Que él fue instruido A los pies De Gamaliel Que fue un hombre Muy Muy Preparado Inclusive Él era el que Preparaba a otros Un ejemplo Él fue también Un hombre Que preparó A Timoteo No, a Timoteo Lo preparó A este otro Al que se encontró Con Jesús De noche ¿Cómo se llama? Nicodemo Ese hombre También fue uno Que fue Preparado A los pies De Gamaliel Que Gamaliel Si nosotros Vemos aquí La palabra Vamos a Hechos 5 Para que miremos Algo que Es muy importante Estamos ahí Hechos 5 Del verso 33 En adelante Hasta el 42 Yo voy a leer En favor De la iglesia En el verso 33 Dice Ellos Por cierto Esto Se enfurecieron Y querían Matarlos Entonces Levantándose En el consejo Un fariseo Llamado Gamaliel Doctor De la ley Venerado En todo El pueblo Mandó Que sacasen Fuera Por un momento A los apóstoles Y luego Dijo Barones Israelitas Mirar Por vosotros Lo que Vas a hacer El respeto De estos hombres Porque antes De estos días Se levantó Teudas Diciendo Que era Alguien A este Se unió Un número Como de Cuatrocientos hombres Pero Él fue muerto Y todos Los que Obedecían Todos los que Le obedecían Fueron Fueron Dispersados Y reducidos A nada Después De esto Se levantó Judas El Galileo En los días Del censo Y llevó En voz De sí A muchos Pueblos Y llevó En voz De sí A muchos Pueblos Pereció También Él Y todos Los que Le obedecían Fueron Dispersados Ahora Ahora Os digo Apartados De estos Hombres Y dejarlos Porque si Este consejo O esta obra Es de los Hombres Se desvanecerá Mas si Es de Dios No la Podré Destruir No se Estar Hallados No se Estar Vez Hallados Luchando Contra Dios Y Convinieron Con él Y Llamando A los Apóstoles Después De azotarlos También Después De azotarlos Les intimidaron Que no Hablasen En el Nombre De Jesús Y les Pusieron En libertad Y ellos Salieron De la Presencia Del concilio Gozosos De haber Sido Tenidos Por Dignos De Padecer Aprenta Por causa Del Nombre Y Todos Los Días En el Templo Y Por las Casas No Cesaban De enseñar Y Predicar A Jesucristo Tremendo Esto ¿No? Porque Miren Este Este Valor Fue El Que Daba Instrucciones A estas Personas Por ejemplo A Pablo Fue Que Él Fue Un hombre Muy instruido A los pies De Gamaliel Porque Porque Miren Lo que Dice Que Era un Venerado Era un Venerado En La Sabiduría A pesar De que Era un Fariseo Entonces Miren Ahora Miramos Nosotros Que En esto Muchas Veces Se levantan Personas Y Quieren Llevar Y Levantar La Obra Y Dicen Que Son Personas Que Vienen Directamente Por Dios Pero Cuando Las Cosas No Son De Dios No Se Dan Entonces Muchas veces Nosotros Vemos Que Se Levantan Predicadores Que Se Levantan Personas Que Vemos Nosotros Que Llenó Ahora Si Llegamos Nosotros Al Punto Donde Pero Déjeme Decirle Que Viene Y Dios Es El Único Que Da El Veredicto Dios Es El Único Que Da El Veredicto En Que Usted Me Está Cimentado En La Roca Que Es Cristo O Está En La Arena Muchas veces Hay Personas Que Se Levantan Cuantas Personas Han Levantado Templo Han Levantado Iglesia Se Ha Formado Una Cosa Se Ha Formado La Otra Pero Cuando No Es De Dios Las Cosas Va Y Se Caen Por Esto Este Hombre Llamado Este Juan Llamado Camariel Aquí Dice Muy Claramente Porque Aquí Están Conspirando Contra Los Apóstoles Y Él Aquí Les Da Un Consejo Miren Que Consejo Que Da Este Valor Les Dice Ustedes En Este Momento Miren Que Primero Le Levantó Un Hombre Llamado Teudad Diciendo Que Era Alguien Queriendo Levantarse Queriendo Hacer Algo Una Obra Grande Y Se Fueron Con Él Un Número Como De Cuatrocientos Hombres Y A Estos Que Pasó Él Murió Y Todos Fueron Dispesados Ahí Se Acabó La Obra Que Este Hombre Ha Levantado Luego Se Levantó Después También Un Hombre Llamado Bujas Galileo También Comenzó Y La Obra De Este Cayó Con Que Reverencia Le Está Haciendo Gamaliel Esta Esta Parte A Ellos Le Está Diciendo Él Que No Se Metan Con Los Apóstoles Porque Lo Que Es De Dios Permanece Entonces Vemos Nosotros Que Aquí La Obra De Dios Se Está Perfeccionando Y Yo He Podido Ver Amados Hermanos Que En Esta Iglesia Dios Está Haciendo Cambios Cuando Dios Comienza A ver Cambios En Un Lugar Primero Comienzan Revolcones Téngalo Por Seguro Que Si No Hay Un Revolcón No Se Como Van Las Coras Como Van De Ser A Mí En Este Momento Le Digo Con Honestidad Yo Siento Que Me Tiemblan Los Pies Yo Sé Que El Espíritu Santo Está Haciendo Una Obra Maravillosa Aquí Yo No He Llegado A Traer Una Palabra Como La Que Dios Dice Que Dios Dice Que La Palabra Es Dura Es Dura La Palabra Pero Que ¿Qué es lo que pasa? Cuando Dios No Nos Habla Directamente Y Nos Sacude Nosotros Nos La Pasamos Siempre Ahí Ahí Entonces Muchas veces Dios Le Toca Sacudir La Barca El Que Esté Bien Pegado A Ella Se Quedó Ahí Pero El Que No Se Fue Se Nos Llevó La Corriente Amén Entonces Miramos Nosotros Aquí Dice Que Después Que Intimidaron A Los Apóstoles Ellos Salieron De La Presencia Del Concilio Gozoso Por Haber Sido Tenido Por Dignos De Padecer A Frenta Por Causa Del Nombre De Jesucristo Y Ya Después En el Verso 41 Dice Y Todos Los Días En El Templo Y Por Las Casas No Cezaban De Enseñar Y Predicar A Jesucristo Ese Es El Nosotros Una Vida Diferente Una Manera Diferente Y En Esta Parte Donde Nosotros Vemos Que Estamos Nosotros Estudiando Tenemos Ya Un Ejemplo Muy Grande Y Vemos Nosotros Cuando Jesús Conversa Con Nicodemus Y Por Eso Es Que La Diferencia Entre Las Cosas De La Carne Y Las Del Espíritu Muy Distinta Porque Porque Miren Que Aquí Nicodemo Se Encuentra Con Jesús Y Tiene Aquí Algo Que Ver Porque Dice La Palabra Si Vamos Vaya Conmigo A San Juan Capítulo 3 Ya Están Ahí Amén Y Mire Que Aquí Ya Es Donde Está Donde Jesús Habla Con Nicodemo Acerca Del Nuevo Nacimiento Son Por Eso Humiliamos Nosotros Son Formas Diferentes Amén Aquí Nicodemo Dice la palabra En el verso 1 Dice en adelante Había un hombre De los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal Entre los judíos Este vino A Jesús De noche Y le dijo David Sabemos que Has venido De Dios Como maestro Porque nadie Puede hacer Estas señales Que tú haces Si no está Dios con él Respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto Te digo El que no naciera De nuevo No puede ver El reino De Dios Nicodemo Le dijo Como puede Un hombre Nacer Siendo viejo Puede acaso Entrar por segunda Vez En el vientre De su madre Y nacer Respondió Jesús De cierto De cierto Te digo Que el que no naciera De agua Y del espíritu No puede entrar En el reino De Dios Lo que es Nacido De la carne Carne es Y lo que es Nacido El espíritu El espíritu Es No te maravilles De que te dije O sea es necesario Nacer de nuevo El viento Sopla de donde quiere Y oye su sonido Mas no sabe De donde viene Ni a donde va Así es todo Aquel Que es nacido Del espíritu Respondió Nicodemo Y le dijo Como puede hacerse esto Respondió Jesús Y le dijo Eres tu maestro Israel Y no sabes esto De cierto De cierto Te digo Que lo que sabemos Hablamos Y lo que hemos visto Testificamos Y no recibimos Estos testimonios Vamos a dejar Hasta ahí Mis amados Más luego Terminamos Esta parte Hasta el 21 Pero vamos a mirar Lo que significa El no conocer De Dios O sea Todo lo que son Obras de la carne Y cuando viene La obra Del espíritu A nuestra vida Mire que este hombre Viene hasta donde Jesús Mire que Él era un principal Entre los judíos O sea Que era un gran maestro Era un maestro De tal manera Que él Tenía un seguimiento Como decir ahora Un asobispo O un obispo De la iglesia tradicional Vemos que En la iglesia tradicional Se observa De que van a haber Confirmaciones En diferentes lugares Y entonces Va mucha gente Porque va el Obispo De tal parte O de otra ¿Cierto? Entonces Este hombre Tenía una Tenía un seguimiento De personas Que a él No lo dejaban Solo en ningún momento Y para él Poder Ir donde Jesús Le tocó Buscarse una hora Que fuera Tarde de la noche Para que nadie Se diera cuenta Porque como ellos Eran fariseos Y Jesús Era rabino No podía Ni ir donde Entonces Él tuvo que ir Donde Jesús De noche A una hora Que todo el mundo Estuviera dormido Entonces Nicodemo Cuando va Donde Jesús Y habla con él Porque él no iba Con ningún otro proyecto Sino de decirle A Jesús Un elogio Mire que le dice Sabemos Que has venido De Dios Como maestro Porque nadie Puede hacer Estas señales Que tú haces Si no está Dios con él Tremendo ¿Cierto? Entonces mire Que Jesús Le responde Con la palabra De cierto De cierto Porque siempre Jesús Ha dicho Esta palabra Le da la palabra En todos los lugares Y en todo momento Cualquier pregunta Jesús siempre respondía De cierto De cierto Entonces Nicodemo Le dice De cierto De cierto Te digo Que el que no naciera De nuevo No puede ver El reino de Dios Mire que Nicodemo Fue tanto el susto Que se llevó Porque nunca Había tenido en cuenta Que era el Espíritu Y a pesar De ser un gran maestro De ser un maestro Que enseñaba Todas las cosas De la ley Que era Que era una persona Era un hombre instruido Que era Un venerado Que todo el mundo Estaba al pie de él Que estaba poniéndole Mucho cuidado Como era lo que él Daba Pero en todo lo que él Hablaba Nunca llegó a hablar De Jesús Pero entonces Cuando él tiene Ese encuentro con Jesús El susto Él fue grande Porque mire que Él se asusta De esa manera Y dice ¿Cómo puede un hombre Nacer siendo viejo? Puede acaso Entrar en el vientre De su madre Y nacer ¿Eso qué quiere? ¿Qué significa Obra de la carne? En ningún momento Había un pensamiento De las cosas Del Espíritu Solamente era De la carne Letra Y ley Letra Y ley Pero del Espíritu No se manifestaba Nada por ningún lado Ya cuando Jesús Le dice nuevamente En el verso 5 Le dice De cierto De cierto Te digo Que el que no naciera De agua Y del Espíritu No puede entrar En el reino de Dios Ahí ya ni podemos Caer en cuenta ¿Quién es Jesús? Ya es Presta más atención ¿Qué es el Espíritu? Y así nos pasa A nosotros Muchas veces Nosotros Vamos y vamos Y escuchamos Palabras Y todo esto Pero en ningún momento Nos estamos cimentando Lo que está haciendo El Espíritu En nosotros Nosotros Necesitamos Que el Espíritu Se manifieste De una manera Tan, tan fuerte Que nosotros Podamos salir Del entorno De la obra De la carne Esa es la parte Por la cual Dios quiere Aquí por eso Le dice Jesús Le dice a Nicodemo En el verso 6 Le dice Lo que es nacido De la carne Es carne Y lo que es nacido Del Espíritu Es Ahí está la diferencia Lo que es nacido De la carne Carne Es Y lo que es nacido Del Espíritu Es Por eso le dice Muy claro No te maravilles De que te diga O sea es necesario Nacer de nuevo El viento Se opera donde quiere Y oye su sonido Mas no sabes De donde viene Ni a donde va Así es todo El que es nacido Del Espíritu Mire que Una persona Cuando es nacido Del Espíritu No le importa Danzar No le importa Gritar en la calle No le importa Levantar manos En alto a Dios Porque está viviendo En el Espíritu Cuando usted Esa es una diferencia Tan grande Que cuando usted Está viviendo En la obra En las obras De la carne Usted puede analizar Que usted le hablan De Dios Y usted no Un animo de estremeza Usted no en la calle Cuando usted no tiene El Espíritu Santo Usted no es capaz De hablarle a otro De Dios Créame que no Porque eso Es lo más lógico El Espíritu Es el que da vida El Espíritu Es el que te da confianza En ti mismo El Espíritu Es el que te lleva El Espíritu Es el que te guía Entonces cuando usted Vive Conforme al Espíritu Entonces la obra De la carne Es la que va muriendo Va muriendo Entonces por eso Jesús le dice A Nicodemo El viento Sopra de donde quiere Y oye su sonido Mas no sabe De donde viene Ni a donde va Así es todo Que es nacido Del Espíritu Cuando usted Es nacido Del Espíritu Usted tiene Una convicción Usted tiene Algo Muy grande Y es que usted Cuando usted Habla con alguien Usted se conoce Siempre Tiene usted La certeza De que cuando usted Habla con alguien Y usted vive En el Espíritu Y mismo se conoce Porque es una Diferencia muy grande Es tanta la diferencia Que en el momento Que una persona Toma el micrófono Para hablar De las palabras Cuando una persona Toma el micrófono Para así Para Cantar alabanzas En ese momento Hay una diferencia Mire que si una persona Que no conoce De Dios Y toma el micrófono Y mismo le da gusto ¿Por qué? Porque aquí Esta parte Solamente es guiada Por el Espíritu De Dios Aquí no hay nada Que se manifieste En las ruedas De la carne Sino que aquí En este lugar Se manifiesta El Espíritu Santo Aquí en este lugar Le digo que Es necesario Que la persona Que sube en este lugar Necesita estar en santidad Si no Tiene problemas Con Dios De eso Sí les lo puedo asegurar La persona Que sube a un altar Aquí A un lugar Como este Que es lugar Santísimo La persona La persona Que no suba Que tenga Su santidad Y esté En plena santidad Delante de Dios Con Dios Tiene que arreglar Tenga la plena seguridad Y por eso Y por eso miramos Nosotros Ahora seguimos viendo Aquí Que Nicodemo Después de que Escucha Esta palabra De Jesús Él Se convence De algo Porque Nicodemo Le dijo ¿Cómo puede Hacerse esto? Tremendo ¿No? Porque después De que Jesús Le habla De las cosas Del Espíritu Porque no las conocía Él le dice ¿Cómo puede Hacerse esto? Nosotros miramos Acá En esta respuesta De Jesús En el verso 10 Le dice Eres tú Maestro Israel Y no sabes esto De cierto De cierto Te digo Que lo que sabemos Hablamos Y lo que hemos visto Testificamos Y no recibimos Nuestro testimonio ¿Qué quiere decir acá? Jesús le dice A Nicodemo Que Él está Acostumbrado A hablar De lo que ha visto ¿Amen? Nosotros Muchas veces Cuando andábamos En la iglesia Tradicional Nosotros ¿Qué estamos Enseñados a ver? La procesión Estamos Enseñados A ver Los Los Ídolos Que llevan O sea Lo que llamamos En la iglesia Los santos Porque no podemos Decir nada más Sino que cuando Nosotros estamos En la iglesia Tradicional Todo era santo Para nosotros Inclusive Nos inscribíamos Yo fui Uno que me inscribí Para cargar Los santos En la semana Santa En las previsiones Yo era Uno que cargaba Santos Por eso Yo digo Que hay una diferencia Cuando usted Conoce a Dios Es muy diferente Porque ya usted Vive Conforme a la voluntad De Dios Amén Entonces mire En esta parte Jesús le dice A Nicodemo Que lo que sabemos Hablamos ¿Qué es lo que Hablaba Nicodemo? Lo que había Lo que él había Recibido De este hombre Llamado Gamaliel Que era un instructor Que había sido Un preparador De maestros Que es tremendo Un maestro De maestros Allí Pero entre tanto Tanto Como maestro Era un hombre Muy sabio Porque mire Que en lo que Leímos ahora Allí en Hechos 5 Vemos que Él estaba dándole Una instrucción A estas personas De que no se metieran Con los apóstoles Porque ellos Eran de Dios Y que los que Se levantaban Que no eran de Dios Caían Y que si estos No eran de Dios Ellos estaban peleando Contra el mismo Dios Por eso Vemos que nosotros Que en este hombre Siendo Que él era mariseo Pero tenía una sabiduría De Dios Porque Déjenme decirles Que no importa De donde venga usted Lo importante Es que Cristo Este en su corazón Amén Lo importante Es cuando Dios Comienza a levantarte No importa En el lugar Que tú te hayas levantado Cómo te hayan preparado Qué instrucciones recibiste Cómo te prepararon Pero cuando Dios Comienza A levantarte a ti A cambiar el esquema De la vida tuya Y de la mía Créame que usted No siga siendo el mismo Amén Entonces miramos Que Jesús Aquí le dice Nicodemo Esta palabra Entonces ya dice Si os he dicho Cosas terrenales Y no crees Cómo creeréis Si os digeré Las celestiales Nadie subió Al cielo Sino el que Descendió del cielo El hijo del hombre Que está en el cielo O sea que Jesús Descendió del cielo Enseñó Su palabra Nos dio Instrucciones Antes de todo Para poder Que nosotros Sigamos las Instrucciones Que nos dejó Amén Que lindo es Conocer a Jesús Es lo mejor Que te puede pagar A ti y a mí Mire que San Juan 5 24 Dice la palabra Del Señor Siempre en el mismo Texto de Jesús Dice De cierto De cierto De cierto Digo El que oye Mi palabra Y crea Que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá Condenación Mas ha pasado De muerte a vida Pasar de muerte a vida Es que usted Conoce a Cristo Como el salvador De su vida Que usted Conoce a un Dios Vivo Que usted Conoce Quien está En pro De su salvación Porque el vino Fue para darte A ti y a mí Para darnos salvación Para llenarnos De su poder Llenarnos De su gloria Dejar que nosotros Hagamos De nuestra vida Una vida nueva Una vida que Nos Nos dé a nosotros Esa pasión Por la obra de él Y dejar Que el hombre viejo Muera Cuando va muriendo El hombre viejo En mí El hombre nuevo Se va levantando Cuando se levanta El hombre nuevo En mí Créame Que hay una diferencia Tan grande Que usted y yo Somos diferentes Por eso vemos aquí Que cuando Cuando Nicodemo Le dice a Jesús Que como puede hacerse esto Nicodemo A Jesús le dice Muy sencillo Es usted Maestro de Israel Y no sabe esto Tremendo ¿Cierto? Porque no es por lo que Usted sepa No es por lo que Usted sepa No es por cuánto Haya usted estudiado No es por cuántas Universidades pasó No es por cuántos Tiempos de teología Estudiaste No es por todos Institutos públicos que tú has estudiado Es por quién es Esa sí es la verdad Si Cristo está en ti Él es el Dios De toda sabiduría Porque la sabiduría Siempre viene de Dios Por eso aquí Por eso aquí Quiero atreverme A llevarlo a usted A Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 1 Hasta el 3 Para que usted pueda mirar Que la palabra No es por lo que usted estudia La palabra es por lo que usted Entienda Y quién es Jesucristo Para su vida Y mire lo que dice la palabra Aquí La revelación de Jesucristo Que Dios le dio Para manifestar a sus siervos Las cosas que deben suceder Pronto Y la declaró enviándola Por medio de su ángel A su siervo Juan Mire que tremendo Toda la parte iniciativa Para poder entrar A la parte donde fue enviada la palabra A siervo Juan Muchos dicen que no Que la revelación de Juan Esto no es la revelación de Juan Fue directa Inectamente La revelación de Jesucristo Por eso yo muchas veces Le he preguntado a personas ¿Qué quiere usted? ¿Palabra revelada O palabra de teología? Porque muchas veces Hay dos formas de hablar la palabra Hay una forma Que usted mismo me ve un bosqueo Yo llego a la palabra Porque el Señor siempre me ha dicho Y lo cumplo hasta que Él me lo diga Él me dice a mí Abre tu boca que yo la llenaré Entonces yo voy directamente a la palabra Y la misma palabra es la que me debe dar a mí Tanto el texto como el contexto ¿Amén? Entonces mire Sigue diciendo El verso 2 Que ha dado testimonio de la palabra de Dios Y el testimonio de Jesucristo Y de todas las cosas que han visto Bienaventurado el que lee Y los que oyen las palabras de esta profecía Y guardan las cosas en ella escritas Porque el tiempo está cerca Miren que tremendo Hay diferencias en la palabra ¿Cierto? Porque hay algo que se llama Palabra revelada Cuando usted deja que la palabra llegue a su vida Que la palabra llegue y los lleve al entorno Mire que hay palabras que duelen Hay palabras que soltan Pero también hay palabras que reanima Hay palabras que te lleva Porque yo en este momento puedo ver Y el Señor me muestra corazones Que en este momento El Espíritu Santo está colocando en ellos aceite Tremendo hermano Porque eso es lo que Dios hace Dios llega y toma una vida Y hay momentos en que le da una palabra dura Pero también en el momento Le puede llegar el momento En que Dios mismo Hace la sanidad en el corazón Dios que está haciendo Dios está sanando corazones Dios está transformando vidas Dios está levantando un pueblo diferente Déjeme decirle que cuando Cristo Es el centro De todo lo que usted haga En el templo, en la casa y en la calle Su vida es diferente Amén Se sale de nosotros el entorno Mire que primero que no nos llevó allí A Gálatas Primero hubo palabras de exhortación Porque ¿Qué pasa? Dios primero exhorta Amén Pero luego levanta Luego nos consuela Y aquí en esta palabra Mire que nos está dando Que es la revelación De Jesucristo Que el mismo Dios le dio Para hacer manifestada A sus siervos Las cosas que deben suceder Pronto y la rey la declaró Enviándolas por medio de su ángel ¿Quién era el que estaba allí? El mismo ángel de Jehová Avisándole a su siervo ¿Por qué? Porque Juan fue el discípulo Amado de Jesús Déjeme decirle que Jesús Tenía un discípulo Que este tenía Tanta confianza con él Que este hombre Que este hombre Se recostaba al pecho de Jesús Y escuchaba los latidos De su corazón Fue el único Imagínense que Juan Pedro Que era el hombre Más inspirado El que era más Más Movidito De todas las cosas Pero él tenía Tanta confianza Que cuando él le decía Juan Mira vos que no están Amigos de Jesús Preguntale algo No se atrevía el mismo Sino que le decía Juan Usted que es el amigo de Jesús Y mire que acá Juan Aquí está primeramente Que todos vemos Que Juan Fue el que El que sacó El cuarto evangelio Que los cuatro evangelios Están el evangelio de Juan Que es muy diferente A los primeros tres evangelios Ahora vemos también Otras de las cartas de Juan La primera Segunda y tercera La diferencia que hay En estas cartas Y ahora miramos Aquí en Apocalipsis Donde ya hay La revelación de Jesucristo Pero para quien Se la declaró A su siervo Juan Amén Y ahora vemos En el verso 3 Dice Bienaventurado Que lee Y los que oyen Las palabras De esta promesía Y guardan Las cosas De la ley escrita Porque el tiempo Está cerca Déjenme decirle Que hay muchas personas Que vienen Con una trayectoria Y diciendo Bueno Pero por qué Hace más de mil años De 500 años Y cuánto tiempo Vienen diciendo Que Jesucristo Está para venir Porque el tiempo De Dios No es como El tiempo De nosotros Si nosotros Vamos al Salmo 90 Que dice Que mil años Para Dios Es como el día De ayer Que ya pasó Como una De las vigilias De la noche Y cuántas horas Tiene una De las vigilias De la noche Cuántas horas Tres horas Una de las vigilias Porque las vigilias De ser repartidas En cuatro tiempos Cierto Entonces cada tiempo De seis de la tarde A seis de la mañana Van dos de horas Repartidas en cuatro tiempos Vendrían tres horas Eso es el significado De mil años Para Dios Tres cuartos De día para Dios Veinte años De nosotros Eso ya Ya empezamos La calculadora Pero vamos a terminar Dios es bueno Él ha preparado Para nosotros Algo que Nos levante Algo que Nos destruya Algo que cada día Nosotros podamos decir Mi confianza La he puesto en Dios Y por eso Jesús Aquí nos manifiesta De que esta revelación Que Dios le dio a él Para ser manifestada Que ahí se la manifiesta Por medio de su ángel A Juan Que es el discípulo Amado de él Y aquí dice Que fue enviándola Por medio de su ángel A su siervo Juan En el versículo uno Miramos nosotros Que esto es lo que Dios Quiere que nosotros Tengamos Su revelación Amén Que nosotros Siempre vamos A la palabra Que nosotros La palabra Para nosotros Sea un deleite No sea Algo que tenga Que ser Como Como no Es que si yo no leo La palabra Entonces que me pasa No Usted debe De deleitarse En la palabra La palabra Para usted Y para mí Es algo que debe Producir en nosotros Una emoción Cada día Una pasión Por leer la palabra Por instruirnos en ella Porque instruirnos en la palabra Es conocer cada día más a Dios Es acercarnos más a él Y que esa es la única forma Que nos lleva A nosotros A tener esa comunión con él Día a día Sin que nosotros Nos separemos de él Porque donde está El espíritu De Dios Allí hay libertad Coloca sobre el pie Mi hermano Vamos a orar Padre En el nombre de Jesús Mi amado Señor Te doy muchas gracias Padre De la gloria Por tu palabra Tu palabra Es la única Que llena La única Que consuela Señor La única Que nos llena Cada día Señor Y nos lleva De triunfo En triunfo De victoria En victoria Señor Y yo te pido En esta hora Que usted tome Control de esta iglesia Padre Santo Que usted Espíritu Santo Es el que ministra Señor Que tomes cada vida Cada corazón En esta hora Señor Y los llenes De tu gloria Los llenes De tu poder Los llenes De esa unción Fresca Que viene sobre ellos En esta hora Señor Que cada uno sea Lleno de tu gloria Señor Que ese manto De gloria Que hoy Señor Amado usted Desciende sobre ellos Señor Sea para La sabiduría tuya Padre Señor amado Gracias Porque tu palabra Señor Es la que llena La que edifica Mi Rey En el nombre de Jesús Te doy muchas gracias Padre Amén Y Amén